Me encanta como suena El bombo y caja cuando truena Mi blunt a fuego lento quema Y al mismo tiempo me envenena Se escucha música muy buena No tengo mucho tiempo nena Deja te cuento de mis penas Mientras escuchas como suena Me encanta crear música desde mi habitación Fumando algo muy bueno siempre para la ocasión Me encanta que esta sea mi primera canción Y me encanta cuando me dices que soy una inspiración Me encanta como te vistes Me encanta escuchar tu voz en mis momentos tristes Agradezco que existes Aunque no quiero nada serio Pero bueno si insistes Me encanta ese café que me tomo en las mañanas Me encanta ese silencio cuando cae la madrugada Mientras me acuesto en el cielo usando las nubes de almohada Platicando horas enteras mientras pasa la velada Me encanta el olor de la tierra mojada Me encanta cuando me miras y te quedas callada Me encanta la pizza fría y el pan con mermelada Me encanta mirar al cielo y perderme en la nada Me encanta acostarme y encontrarle forma a las nubes Me encanta tirar humo mientras miro como sube Sintiéndome sedado mientras mi cara se entume Mientras miro entre mis dedos que su cuerpo se consume Me encanta como suena El bombo y caja cuando truena Mi plonta a fuego lento quema Y al mismo tiempo me envenena Se escucha música muy buena No tengo mucho tiempo nena Déjate cuento de mis penas Mientras escuchas como suena Me encanta levantarme con muchas energías Me encanta mirar por mi ventana y ver que tal el día Y escuchar los mismos ruidos de un lindo amanecer Cuando mi mente piensa que es lo que voy a hacer Me encanta que te encante y me encanta decir que no Me encanta que su recuerdo de mi mente se esfumó Lo que algún día me hizo mierda y hasta se me olvidó Y me encanta creer que todo lo malo ya se acabó Esas mañana todo vuelva no lo se puede pasar Pero mientras todo está en orden yo procuro avanzar Me doy cuenta que el éxito siempre tarda en llegar Aunque me encanta pensar e imaginar lo voy a alcanzar Tengo una lluvia de ideas mi mente ya se inundó Me encanta que la vida es joven y mi sueño ya empezó Hay tantas cosas que me encantan No se que es lo que ocurrió Pero lo que más me encanta es ser yo ¡Hasta luego! Gracias por ver el video